Bueno chicos, yo quiero contarles, he estado husmeando por las cosas de la señora de limpieza y he encontrado esta esponja vieja que no le sirve a nadie y yo le voy a dar uso. ¿Han visto ustedes los deslizadores que se utilizan? Pues a veces uno no tiene los medios para poder comprárselos o para poder conseguirlos. Entonces, vamos a poner la esponja vieja y deslizo. Y de esta forma me ayudo a desplazar mi cuerpo y ejercer toda la presión en mi glúteo izquierdo. Vamos, uno y con buena música, me encanta este tema. Vamos abajo a disfrutar. Yo quiero que se den cuenta cuando hagan, pueden utilizar un trapo también. Cuando hagan esto van a sentir que el trabajo en el glúteo y en sus abductores es muy intenso. Eso, quiero que disfruten, que hagan un trabajo consciente, bien concentrado. Cambiamos un poquito, lo mismo para atrás, atrás. Eso. Aprovecho empujo ombligo hacia la columna vertebral. Muy bien. Y la pierna que está de base está trabajando intensamente. Eso. Muy bien. Eso. Vamos. Más abajo. Eso. Ya estamos más calientes. Vamos. Eso. Muy bien. Y uno más. Listo. Cambiamos. Otra. Así que ya sabes, no hay límites. Todo es cosa de ser creativos. Ahora no tengo trapo. Realmente no tengo nada para poder ayudarme con medias. Trabajas. Trabajas con medias viejas. De esta forma das brillo a tu piso. Y trabajas tu cuerpo. Eso. Tonifica. hombros abajo, espalda recta, muy bien, respirando, eso, muy bien, y tres más, uno, dos, tres, muy bien, seguimos con nuestra esponjita, y ahí, para adelante, han visto que se puede hacer también sentándose en la silla, ahora lo vamos a hacer así, desde esta posición, y sigo, sigo trabajando con esa fuerza de mis glúteos, vamos, eso, sigo, eso, tres más, uno, dos, tres, cambio, eso, eso, muy bien, trabaja con mucha fuerza, disfruta, eso, muy bien, cambiamos un poquito, vamos a aprovechar esto, vamos a usar esta colchoneta como un apoyo, quiero que te fijes, levanto ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y pies para el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dibujando círculos, nueve, diez, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, seguimos, un, dos, ahora quiero que te fijes, se puede ver chistoso el pie, pero el trabajo va a ser bien concentrado, así que vamos, un, girando, como para dar una patada con el filo del pie, vamos, eso, disfruta, muy bien, y eso. La revista Día se pone en forma, Jim Yang, solo por Bolivisión.